Música Producción preparó una nota especial para David en el séptimo concierto de la Academia Centroamérica por su despedida Antes de que nos comentes que es lo que está estudiando contigo Yo quisiera que todos por favor acá en el foro y también todos en casa conociéramos un poco más de David, vamos a verlo David es una persona muy centrada, para la que David tiene, yo creo que la forma en que nosotros hemos sido criados por nuestros padres Nos ha tocado ser personas muy ubicadas desde muy pequeñas Para mí fue una sorpresa, cuando me dijo, audicioné, estoy dentro de la Academia, pero como verdad El primer seleccionado que entra a la Academia Centroamérica representando a Costa Rica es David Tiene mucha fuerza a él, tiene un espíritu muy fuerte, estando mi esposa en el cofre, ya descansada Él le cantó dos canciones muy bellas, una que le gustaba mucho a mi esposa Lo amo, que él sabe que mi mamá está ahí con él, está con todos, que mi mamá siempre lo impulsó, siempre, toda la vida lo ayudó Bendiciones, nos amamos Si deseas saber todo lo que le sucede a los chicos de la primera generación de la Academia Centroamérica Te invito a que te suscribas a nuestro canal oficial en Youtube ¡Gracias! 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 ¡Gracias!